A la gente, les comento lo que les decía en el anterior video, lo de la estación de servicio. Eso fue un avión, lo de la estación de servicio YPF, que esos terrenos, muchos dicen que deberían ser públicos. Y, además, por eso el techo es de pasto, para que los que ven, los que viven en el departamento y ven de arriba, no sientan afectada su vicio. ¿Qué me cuentan? Qué sofisticado, ¿no? Bueno, Pampa y Figueroa al Corte. Pampa y Figueroa al Corte. Yo me voy a meter ahora por olleros. Ahora les voy a mostrar. ¿Por dónde me voy a meterme? O sea que lo que voy a hacer yo ahora es costear el lado de Regatas, de Palermo. El paseo Juan Manuel Fangio es este que está acá, a mi izquierda. Y lo que voy a hacer ahora es meterme por la circunvalación, a ver si este nos deja pasar. Deja pasar, loco. De lo que sería el golf, el club de golf, campo de golf, de la ciudad de Buenos Aires. Si la luz me deja, porque hay poca luz, pero bueno, vamos a intentar circunvalando. Saben que si se corta el video, el video siguiente al otro día lo van a tener. O vayan directamente, si ya lo vieron después, al siguiente video. Saben que todas estas tierras pertenecían al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Todo lo que es esta zona, si ustedes vienen de la Rosedal, bosques de Palermo, lagos regatas, etc. Antiguamente. Ya llegamos a 32 kilómetros recorridos en círculo. Voy a ver si puedo prender la luz de la bici. Ahí vamos. Seguimos entonces circunvalando el campo de golf de la ciudad de Buenos Aires. Uy, este me va frenando acá en las lomas. Me voy a matar. Me voy a matar. Seguimos rodeándolo. Ven que estamos haciendo como un círculo. Estas lomas de burro están puestas estratégicamente porque si no acá, sabe las picadas que se armaban. Entonces no hubo más que poner estas lomas de burro acá. Tremendas. Calculo que este campo de golf fumigarán acá, ¿no? Fumigarán con fumigada fugicida. Calculo queufta. Calculo que engagingas. Calculo. Con fumigada. Calculo que esténhea. la gente matándose los mosquitos desesperada lógico gracias gente por mirar los videos